Vamos a la otra invención porque Hugo Santos, Hugo Santos ya está listo del año que tiene sonido. Por supuesto que sí, mis queridos amigos, ahora sí nos vamos a hacer... Vamos a hacer... ¿Por qué? Porque nos vamos hasta el Reino Unido, a Escocia, para ser más específicos. ¿Han visto una bruja real? No, le repuente me tomaría. Después de las 12 de la noche. Pero no, tú estás hablando de sentido favorito, ¿no? Lo que se está viendo en pantalla es una bruja en Escocia, que es grabada, obviamente, de manera infragante, donde está haciendo ya un ritual, una ceremonia de magia negra, magia oscura, que es lo que está haciendo. Que generalmente ustedes, y bueno, que no nos hacen a las 12 de la noche, hay lugares donde ellas se basan en las estrellas, se basan según la astronomía, y van a lugares como este, un lugar solo, que seguramente será posiblemente la entrada de la luna llena, o será un equinoccio, un solsticio, no sé, pero es grabada justo en este momento, donde esta bruja hace este ritual. Y me impactó la imagen, porque ¿cuántas veces ustedes habían visto una bruja haciendo esto? Es una bruja de carne y hueso, pero... Es que recordemos que cuando escuchamos la palabra bruja, nos venimos a la mente con la piel verde y el caldero, ¿no? Es la que hace magia negra. Brujería, magia negra, claro. Pero también existen brujas malas y brujas buenas. Pues hay magia negra, hay magia blanca, hay magia de diferentes colores, y en los segundos colores es el daño, generalmente la magia negra, que es el oscurismo. Bueno, lo que conocemos como magia, pero sí, ahí está esta bruja... Por eso hay que estar con Dios, para que ese tipo de brujerías no nos lleven. Es lo mejor, señor, si pones con Dios, te equivocas. De que existen mal, existen mal. Claro, tienes una historia impactante e interesante que mostrarme, manda al arroba Hugo Santos 11 para ponernos en contacto tú y yo, y que sea de la otra dimensión. ¡Ay, que no, señoras y señores! ¡Gracias!